Bueno, estamos con Ari, entrenador de Don Charaski, bueno, una buena forma de empezar el año, ¿no?, con una victoria, aunque sea contra el filial. Sí, sí, bueno, un partido un poco, un poco trampa, un poco incógnita, porque no sabemos en qué punto llevamos, las navidades, el parón este que hemos tenido, entonces, bueno, las sensaciones son positivas, el equipo ha trabajado bien, hemos estado intensos durante la mayoría del partido, es normal que no estemos con una fluidez y una frescura, pues, óptima, pero bueno, en días finales estoy contento, las chicas se han divertido el partido, hemos podido competir, muy bien. Muy bien, Ari, pues venga, fíjate Ricardo.